¿Y cómo sabes tanto de drogas? ¿Conoces a alguien con ese problema? Pues, más o menos, pero... Mira, Pati, esa historia es muy larga. Mejor luego te la cuento, ¿no? ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Cómo que qué? No, nada. ¿Nada? ¿Sí? ¿Nada? No sé. Digo, ¿te me quedaste viendo? Yo... Ah, eh... Es que... Bueno... Ven, ven. No te muevas. No, 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 espérate. Te me echaste con tinta. No, no, no. Ay, perdón. Espérate, espérate, espérate. Ay, qué tonta. Yo pensé que era por... ¿O qué? Nada, nada. No me hagas caso. No, yo estoy bien. Estoy... No, bueno, no. En realidad no estoy bien. Estoy muy nerviosa por todo lo que pasó hoy, por todo, con lo de Oliver, que casi mata a Miranda y luego después casi apuñalamos muchísimo. Pues, no sabes, fue... nos salvamos realmente de una tragedia y... ¿Por qué no salimos los cuatro? Para despejarnos un poco así como lo hicimos antes de las clases, ¿no? JP, Miranda, tú y yo, ¿no? Bueno, yo... Yo había pensado en algo un poquito más íntimo, pero... Si quieres que salgamos en grupo, no tengo ningún problema. Tiene un animal muerto en la cabeza, pero igual se ve que es la pincha directora. Ay, ¿por qué no, en vez de seguir perdiendo el tiempo, no pasamos a la acción? Dímela neta. Estuvimos a punto de co... en casa de la directora del Cervantes. Luego hablamos, luego hablamos. Sí, y acaba de llegar. Bueno, no, no, no. No, 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 no. ¡Ah! Elizabeth, me mataste del susto que... ¿Qué haces tú aquí? Nada, eh... Yo vine... A darle de... De comer a tus... A tus peces. Sí, mi papá me dijo que viniera. A darle de comer a mis peces. Sí. Pero si los únicos peces que yo tenía se me murieron en el verano. Y además tú acostumbras a alimentar a los animales así, desnuda. No, bueno, es que tienes un balcón tan grande y... El día está tan bello que nos decidí venir a broncearte. Sí, ahora entiendo, claro. Pero prefieres broncearte en mi balcón que en la piscina de tu casa. Claro. Es que... No, es que aquí puedo fumar eso. Aquí puedo fumar. Pero please, please, please no le digas a mi papá por qué. Se va a enojar. Please, please. ¿Me estás mintiendo? Solo que todavía no sé en qué. No. Este, yo sé que puedo contar contigo para guardar el secreto, ¿verdad? Porque mi papá dice que si algún día le llegara a pasar algo a él, yo puedo contar contigo. Entonces, yo sé que tú no le vas a decir... Elizabeth, tu papá habrá sido mi esposo, pero yo no soy tu madre. Así que hazme el favor, recoge tus cosas, me devuelves la llave y te me baste aquí que tengo mucho dolor de cabeza. Dame la llave. Dame la llave. Eres mi héroe, Mauricio. Te pasaste con el rescate de Miss Miranda. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Aquí no! Papá, mira, yo hubiera hecho lo mismo. ¿O es que no se han dado cuenta del par de melones que tiene esa ticha, ¿verdad? No, papá, definitivamente tenía que venir yo a poner orden de asunto. ¡Es que está divina! ¿O a poco no me va? No me parece muy elegante hablar así de la maestra, ¿no? ¡Qué fino! ¡Qué elegante! Así se habla, cuñado. ¡No, no! ¡Es que está buenísima! Mira, a mí me gustaría saber si es de las profesoras que les gusta tocar la flauta y para mí hace una melodía. ¡Vamos! 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 No, no, vale, no. Señor, fíjese esto. Esta madre se excitó viendo de las tallas a Sebastián. Véjate con uno de tu tamaño. Yo no sé de qué hablas. Déjalo tranquilo. No, 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 mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, te gustan los varones como yo o quieran que nos pongamos todos en fila para ver cuál te gusta más. ¡Déjame en paz! ¡Yo no soy gay! Mira, te dije que lo dejaras tranquilo. Mira, él no sabe jugar fútbol, pero tampoco es para que lo partes así. Él era mi mejor amigo de mi hermano, así que respeta. ¡Ya, ya! ¡Ale, Ale! ¡Ale, Cari! No te quieres pasar conmigo. Cualquier cosa que me ayude a liberar este estrés que traigo, acepto. ¿Qué plan es ese? Bueno, pues, podríamos ir a cenar esta noche. JP, tú, Santiago y yo. ¿Qué te parece? ¿Cuatro patas para una mesa divina? ¿Qué? JP. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Está bien, me parece bien. ¿Segura? Ajá. Ok, perfecto. Entonces yo le aviso a él y, pues, quedamos, ¿no? A las ocho de siempre. Cerrado. Ok, ocho. Con usted. Sí, 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 sí. Amiga, una noche loca, una noche de copas nos hace parirte, ¿no te parece? Sí, después de esta semanita que he tenido, necesito una noche de esas, ¿verdad? Vamos.